Bueno, ya sabéis que llevamos las bicis con el portabicicletas de Tu2, tu2.es, y nada, que es una auténtica maravilla porque nos permite abrir las puertas. Ya os lo enseñé varias veces, pero mirad qué fácil, le damos al botón, tiro, se desplaza, mirad qué pasada, porque nos permite, ¿veis cómo se desplaza en horizontal? Y nos permite abrir las puertas de la furgoneta sin ningún problema. ¡Hombre, Vanessa! ¿Qué haces? Mirad cómo nos permite abrir las puertas del garaje sin ningún problema. ¿Qué haces? A la cama. Ah, venga, hacemos la cama. ¡Joder, cuánta mierda, ¿no, Vanessa? Al final, cuanto más espacio, peor es. ¿Traes un montón de calzado o tiras bien? Sí, eres tú lo que traes cinco pares de botas.